Una producción de Troop Hola, soy Maura Gómez y esta es La Burra Arisca No eran, así nacieron Tres mujeres diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social ¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo Laura Manso, la margator y Adina Chowminski presentan La Burra Arisca Hola, hello, yo soy Adina Chowminski Hola, yo soy Laura Manso Y yo soy la margator Bienvenidos a La Burra Arisca La Burra de la Guasa La Burra de la Guasa Es para ver si ya saben cuál es la voz de pito de cada una A ver si aprendan a distinguir Yo soy la margator Yo soy, ¿quién soy? Yo soy Adina Chowminski Yo soy Laura Manso ¿Qué te pasó? Miren, les voy a contar una cosa Hoy invitamos a una señora Si algo tenemos en común Tenemos varias cosas en común Adina Chowminski, Laura Manso y la margator Sin importar quién sea quién Una de ellas es leer Y entonces invitamos a la mera mera petatera En eso de la lectura Maura Gómez, ¿cómo estás? Muchas gracias No sé si la mera mera petatera Pero que me encanta leer Me encanta leer Entonces La mejor conocida como Maura te recomiendo un libro ¿Cómo te recesas a ti misma? Yo soy una Soy lectora Lectora Así es Estudio otra cosa pero De eso vamos a platicar ahorita Pero Maura tiene hoy ¿Cuántos clubs de libros activos tienes, Mama? Trece En todo el mundo Sí Con gente de todo el mundo Sí, sí Era joven Hace dos años No, en español Todos en español Yo tengo gente de todos lados Gente que está practicando español y todo Pero en español Trece, no, pues sí son O sea, tiene una historia muy bonita Que es la razón por la que vamos a platicar hoy Pero primero Exacto O sea, sigan las reglas, por favor Sabes que no te enojes O sea, llevamos Llevamos Tres años y cacho con este podcast No sé Un chorro de tiempo con este podcast Las reglas son Presentación Presentación del invitado Un chistecín Un chistecín De repente un chistecín Maura, recomiendo un libro Tu pregunta incómoda Mi pregunta incómoda No sabes cuántas tuve Pero luego dije A ver, se trata de que De que relajar el asunto No, de que ya luego nadie nos hablemos ¿No? También podemos O sea, de preferencia También podemos hacerlo otro Arriesgate Arriesgate No, no, voy a hacer Sí La, la, la Ok Como estamos en redes sociales Todas ¿No? Tratamos con estas personas Que se llaman haters ¿No? Es como Se les conoce ¿Qué comentario les ha hecho un hater Que digas Sí Tienes razón Sí es cierto Hijos A mí se me dijo Es que tú crees que siempre tienes la razón Yo digo Yo digo Güey, que no O sea, neta, no Y les contestaste eso No, pero O sea, pero dijiste ¿Que no? ¿O dijiste que? O sea, tu respuesta real A ver Era un comentario De alguien muy enojado Porque opinaba diferente a mí Lo cual siempre me parece bien Y la gente que opina diferente Y pone comentarios diferentes Ahí se quedan Y al revés O sea, a mí me gusta que pueda haber Igual que a ti Aunque hoy no eres Laura Manso Un debate de algo ¿No? De ideas En donde no estás de acuerdo Eso es bienvenido Pero esta persona Estaba Este Muy molesta Y cuando además Ya te agreden Ya no me parece cagado Entonces ahí ya me pongo Un poco más punk Pero sí le dije Sabes que yo pienso Honestamente Que Que aquí se puede pelotear Lo que sea Lo que no se vale Es que O sea Lo de la falta de respeto Y lo de la agresión Ya no tiene lugar Y además Pues creo que sí Siempre tengo razón Hice mi guasa Pero entonces Estaba diciendo una verdad ¿No? Estaba diciendo una falta de respeto No, no Pero o sea El modo en como lo dijo Sí Era Era muy agresivo ¿No? Entonces Lo dividí en estas partes O sea La primera es Siempre estoy abierta al debate La segunda es Así no son formas Compadre La tercera es Claro que siempre tengo razón Me acuerdo de uno en particular De Claro De decir Claro Era Eran los primeros años De Twitter No sé No me acuerdo bien Pero fue hace mucho Que entonces Pues También uno aprendió A usar Twitter ¿No? De saber decir las cosas Y no este Vomitarlas Y a pensar dos veces Y Critiqué No sé Había una Creo que una Este Una rodada Y entonces Este Iban a cerrar las calles Pero llegó La invasión De una manifestación Quién sabe Que seguramente Con la que yo no estaba De acuerdo Y puse La verdad es que Las calles son para los ciclistas Déjenos Este No Quítense manifestación No me acuerdo Mis palabras Pero me dijeron Laura Ah sí No O sea Y les dije ¿Qué? Tienen razón Tienen razón O sea Está bien O sea Pero entonces Al final es También uno puede Equivocarse ¿No? O sea Pero lo importante Es admitir Reconocer Y decir Y dije Si tienes Todo tu tweet Lleno de razón Es que cala Este Bueno a mí O sea No he hecho Me dio Como que me dio pena O sea Porque al final dije Sí O sea Fue Lo dije muy mal Lo que Lo que quería decir Y o sea Ya Bye Laura Bye Sí A ver Yo me voy a ir Con algo muy banal Porque el hate Que yo recibo En redes sociales No es ni para Platicarlo aquí Y el hate Que recibo Se borra Automáticamente Ni siquiera lo leo Pueden ver ejemplos En algo que publiqué Esta semana Entonces me voy a ir Con algo muy banal Porque no es lo que O sea No es sobre lo que Quiero hablar Pero nada más Para participar En la pregunta Cuando me dicen Pinche vieja ridícula De pelo rosa Digo Sí 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 puedo entender De dónde viene Sí puedo entender De dónde viene El ridículo De pelo rosa Lo de vieja No me gusta tanto Porque sí Le meto dinero Pero Esas son las únicas cosas Que no Automáticamente bloqueo A la persona Todo lo demás Estoy Absoluta y totalmente En contra Con el diálogo Adelante En contra El hate Está bloqueado Sí Es que hay Hay cosas Que O sea Automáticamente La cantidad de hate Y los mensajes Que yo recibo Vaya Yo creo que tengo Dos mil personas bloqueadas No Y más que dicen Cosas horribles Horribles Bueno Sí Hay un nivel Muy Muy bajo Oye Pero yo amo Tu pelo Gracias El otro Una amiga El cumpleaños De su esposo Y están cantándole Y tú estás en la mesa Atrás aplaudiendo Y dije Yo la ubico Yo la conozco ¿En dónde? En Los Cabos Ay Cierto ¿Era una mesa de bebé? No No sé Bueno no tienen un bebé Ah no Entonces estaban Una pareja Sí Él trabaja en algo De agricultura Sí Obviamente no había volteado Pero Ay Puede estar con ella Bueno no te hagas Tú A ver Hablo de libros Normalmente Es una Son personas Que piensan Quiero pensar ¿No? Este Y me hicieron O sea Hay varias ¿No? Que me dicen Es que tu opinión No sé qué Pero bueno Pero esta en particular Que también es muy banal Ahorita que decías De la vieja Una señora que me mandó Un screenshot Era un video Y me mandó Un screenshot De mi cara Así Acercándome Y me puso Maura ¿Por qué no te pones botox? Estás muy arrugada Ah O sea Estás hablando del libro ¿No? ¿A quién le importa Cómo me veo? Entonces ya sabes Que me eché dos días Y le contesto No le contesto Y mis hijos No le contestes No sé qué Dije Sí le voy a contestar Entonces le puse Te lo agradezco infinitamente Tu comentario Porque al parecer Estoy tirando mi dinero A la basura Porque si me pongo Sabía que no me sirve nada O sea que gracias Y ya La bloqueé Ay lo bloqueé El poder sanador Del bloquear ¿No? Hay una diferencia En redes sociales Cuando critican tu opinión Que es validicisísimo Y cuando te critican O te insultan a ti Como persona Que no les diste el derecho Absolutamente A nadie Salvo que Estás hablando De tu apariencia Que entonces Es una opinión Exacto No recomiendo cremas Sí exactamente Si te recomiendas botox Y te dicen No Usa más botox Pues dices Es una opinión Pero estás recomendando Un libro O estás hablando De política Y te voy a decir algo También creo que es algo Y odio usarla Acá la carta de género Pero también creo Que las agresiones Hacia mujeres En redes sociales Son mucho más Consoñosas Que las que haya hombres Está muy comprobado Y muy analizado Y sí O sea Es particularmente Y bueno Si se trata del físico De las mujeres Peor ¿No? Ahí se van Sí ¿A quién le importa Cómo me veo? Si estoy hablando De otra cosa Pero esta fue una mujer Fue una mujer además Lo que es un hecho Es un patriarcado Internalizado No lo pude Lo que es un hecho Porque yo quiero ver Qué tan arrugada Está la mujer Igual y le pido consejos No No valió la pena No Lo que es un hecho Es que el poder O sea Estar atrás De una pantallita Te da permiso De Según tú De escribir Lo que sea ¿No? O de decir Lo que sea Los seres humanos Pueden ser Asquerosos Sí Asquerosos En fin Vamos a hablar De cosas no asquerosas Que son los libros Este Y más que de los libros A mí lo que me gusta Es tu historia Ahora Porque me parece Muy inspirador Que una persona Que estudió Diseño Gráfico Diseño gráfico Y trabajó ¿Cuántos años? Cuéntanos Toda mi vida Trabajé en diseño gráfico Tienes tiempo No, pero Ale Este podcast es tuyo Tenemos tiempo Es para ti Ok Bueno Acabé la prepa No sabía que estudiar Y ya sabes Pues estaba como de moda Entré a diseño gráfico Fui muy feliz Bien Salí de diseño gráfico Y entré a trabajar Al periódico Reforma Amé Ah, yo odiaba El diseño editorial Obviamente acabé En editorial Fue una etapa padrísima Porque aparte Me tocó el lanzamiento Del periódico Entonces aprendí Muchísimo Este De ahí Me fui a otro periódico Y luego dije No, esto está muy matado Mejor me voy a ir A agencia de publicidad Y pues obviamente Matadísimo Este Bueno, estuve En varias agencias Este Saqué marido de ahí Entonces bueno Nada Todo trae cosas Entonces ya salí de ahí Y este Luego entré otra vez A diseño editorial Estuve en revistas Estuve en Grupo Cine Premier Estuve en Expansión Diseñando siempre Siempre he trabajado Y me encanta ¿No se conocieron En Expansión ustedes? No, ya vi que estuviste ¿En quién? Pero bueno Y en él Este Y entonces Este Pues ya seguí Y siempre trabajé en eso Hasta Que un día Mi esposo hace Ironmans Entonces un poquito Clavado del ejercicio Poquito O sea, corrimos maratones Y cuando él se cambió Al Ironman Le dije Que te vaya bien Yo te he dicho Porras Bye Y un día Se levantaba A cinco de la mañana Para entrenar Él se levanta a entrenar Tenga competencia Se levanta a entrenar Regresa Y yo ya estaba Llorando Dice ¿Qué te pasa? Mi middle age crisis Y yo Le dije Es que Que feo que a mi edad Nada me apasiona Nada hace que me levante A las cinco de la mañana Qué triste No O sea No sé Qué hace O sea No No Ya mis hijos Pues ya grandes O sea Está Está muy feo Porque ahí No es que te apasionan Pero te levantan A las cinco de la mañana Los hijos Por lo menos Bueno Ahora no Hacen que te duerma A las cinco de la mañana Pero bueno Este Y entonces me dijo Maura Todos ya lees Esa es tu pasión Desde que te conozco Siempre lees Le dije ¿Y eso de qué me sirve? O sea ¿Qué hago con esto? Ah pues no sé No sé Pues piénsale Y ya como Ese mes O a los quince días Me fui con unas amigas de viaje De estos viajes maravillosos Que uno Se echa con amigas Y ahí entre Tintos Fue de Regresar el viaje Con nombre Página abierta Y tú puedes Ya sabes Abre tu página La abrí en Facebook Con Maura Te recomiendo un libro Regreso Le digo a mis hijos ¿Qué creen? Que voy a hacer una página Y mis hijos Dicen Mamá Qué oso O sea Por favor Tú no vayas a salir No hombre Claro que no Pues a esta edad No voy a salir Yo Claro que no Y yo empecé a hablar O sea De vez en cuando subía Como que no era muy constante Y este Y luego una amiga se acercó Me dice Oye ¿Por qué no haces un club de lectura? Me dije ¿De qué les voy a hablar? O sea No estudié literatura ¿De qué les voy a hablar En un club de lectura? No sé Yo estoy junto a gente A unas mamás de la escuela Y este Y pues ahí les platicas Obviamente me puse a investigar O sea Que ha sido información De que se hace en un club de lectura Yo nunca había ido a uno Entonces ya empezó a Pues ya investigué y todo Y en esa página En Facebook Escribía yo sobre Bueno estaba leyendo A la sombra del ángel Un libro No sé si lo han leído No, no, no Es de Catherine Blair Que habla sobre Antonieta Rivas Mercado El que tú dices El otro es La sombra del ángel Esta es A la sombra del ángel Ella era hija De Ya sé De Antonieta Rivas Mercado Que diseñó El ángel de la independencia Entonces empecé a escribir Del libro Y yo ahí como que no investigaba Y me dicen Oye Maura El libro ya está descontinuado Y yo Ah ¿Cómo? Perdón Digo ahorita obviamente Ya trabajo diferente Y este Y les dije Aparte van a abrir la casa Rivas Mercado Entonces pueden hacer Toda la experiencia Llen el libro Van a la casa Y me escribe una señora En Facebook Oye Maura Te quiero dar las gracias Por hacerle publicidad Al libro de mi mamá Que es Catherine Blair Y mi abuela Antonieta Rivas Mercado Y yo O sea Ya sabes Toda emocionada Y le dije Oye es que estamos leyendo En mi primer club de lectura Deje ese libro ¿Podría tu mamá ir con nosotros? Déjame le digo Mi primer club de lectura Fue con la escritora presente Guau Sí guau O sea yo no lo podía creer Y de ahí Catherine me acompañó A nueve clubs Murió Era noventa y siete Cuando empezamos Y siempre empecé con ella Padrísimo Y nos hicimos amigas Y resultaba que vivía cerca De mi casa De esas cosas que dice Y este Y de ahí me seguí Con los clubs de lectura Y Y luego un día Me dice mi hija Ma Facebook es de viejitos Tienes que abrir Instagram Y yo No no Yo ya Yo ya no voy a abrir cosas nuevas Abrí Instagram Y pues empecé a crecer Empezó a llegar mucha gente Las editoriales se acercaron Y este Y pues ahora presento a escritores Y soy la más feliz Trabajo el triple De lo que trabajaba antes Pero Ganás la mitad De lo que ganabas antes Sí claro Sí Y ahora en mis vacaciones Trabajo más Y leo Y soy muy feliz Te levantas a las cinco De la mañana Llena de pasión Sí Ya ves Misión cumplida Nada más importante Que hacer lo que a ti Te apasiona Sí Mi papá Me dio un consejo En la vida Me dio algunos No muchos Porque es como más De edúcate tú sola Que la vida te zarandé Pero ¿Qué quieres hacer en la vida? Haz algo que harías gratis No lo hagas gratis Pero haz algo que harías gratis Hago algo que hago Por pocos pesos Pero Casi gratis Pero Esa claridad O sea No me imagino O sea Este Como O sea O sea O más bien Sé la diferencia De estar en un lugar Que no disfruta A uno que sí Y además Es una gran diferencia A mí lo que me parece increíble Es la parte de que ¿Y qué? ¿Y qué si estudiaste eso? ¿Y qué si llevas años ahí? ¿Y qué si te pagan un chingo? O sea Si eres absolutamente miserable Siempre puedes decir Aquí no es ¿No? Y buscar otra cosa que sí Y luego digo Sí me dio miedo Porque estaba grande Dije voy a empezar ¿No? O este No, no Da todo el miedo del mundo Justamente cuando Cuando tienes esta edad Porque dices ¿Cómo? O sea Al contrario Ya voy acabando ¿No? ¿De qué no? Supone que mi pensión Ya va a llegar Exacto Dijo Xochitl Galvez Que a los 60 Uy Ya me falta poco Ay Qué horror Y luego también dices Me gustó empezar antes ¿No? Pero pues por algo fue ahorita Porque igual no me había atrevido Pues porque también así es la vida Sí O sea Porque Bueno y te agarró más leída También O sea Tengo más cosas que recomendar Tienes más cosas que recomendar Y más experiencia Y también creo que la sabiduría de la edad Es un Sobre todo cuando estás hablando cultural Sí te da una perspectiva completamente diferente O sea De experiencia sin duda No menosprecio a los jóvenes inteligentes Que saben todo de TikTok Etcétera Etcétera Pero Esta parte del De la sabiduría O sea del acervo cultural Que has de tener adentro ¿Cuántos libros das al año? Pues varía Pero este año llevo 24 ¿Ya estamos en marzo? O sea A lo mejor tienes mil Pues 80 Tu diferencia Por a lo mejor mil libros De hace 15 años a la fecha Tienes mil libros más sabia Pues mira No sé si más sabia Pero sí soy Más completa Mis libros más feliz Sí Oye Maura Otra cosa A mí me preocupa mucho Esta cosa que México Está cayendo año tras año En sus índices de lectura Yo estoy haciendo mi parte Claramente Si tú estás haciendo tu parte Y la de otros Sí Pero A mí Anima a la gente A que O sea Que a la gente que no lee Un poquito anímala Pues mira Pero a ver No estoy de acuerdo Porque Bueno O sea sí La teoría es cierta La gente lee Que un libro en promedio Al año en este país No es tristísimo Es tristísimo Este Pero en Justo donde nos vimos Las tres que fuimos Al evento de autores De Penguin Random House Decía en su speech El señor director Que al revés Que la venta de libros Subió En la pandemia Y el último año En México ¿Te acuerdas? ¿Quién sabe si los lean? Pero los compran Por lo menos Sí No sé cuál era su fuente Pero bueno Es que justamente leí O sea Vaya A ver Puede ser Bueno ¿Qué lees? ¿Lees el periódico? ¿Les libros? En fin No importa Pero de todas maneras Está bien fomentar Porque México Nunca ha sido un país lector Eso sí No Nunca ha sido un país lector Comparado Pues No sé No digamos con Europa Pero Con la propia Argentina Por ejemplo Sí ¿Cuál es tu libro favorito? Ah pero no Sí Sí di por favor Porque ¿Tienes un libro favorito? Depende del día Que me preguntes Claro Ah que buena respuesta Sí 100% Igual que la canción favorita O la película favorita ¿Cómo promoverla? ¿Podrías seducir a la gente Para que lea En cámara? Y ¿Podrías decirnos Cuál es hoy Tu libro favorito? Ok Ok Ahí me voy Otra vez a extender Ok Extiende ¿Por qué deben de leer? Ahí les va Siempre he leído Entonces Pues es la vida Que yo conozco Y cuando me dice la gente Que no le No concibo De verdad ¿Cómo le hace? Porque tu vida Cambia tanto O sea Mi vida es tan rica Cada día O sea De verdad es que Estas frases trilladas Que son muy ciertas De las personas Que viven Viven una vida Y si leen Viven muchas vidas Es de verdad Es de verdad Y luego cuando me dicen Creo que los lectores Estamos muy Como muy etiquetados Como nerds O así Mis amigas En la escuela Donde yo iba Me decían Ahora ¿Desde cuándo le es? Y yo le he leído Toda la vida Yo me acuerdo de ti Pues sí Era lector del closet Porque me daba pena Porque me van a decir Que era una super nerd Y ahora Y ahora Qué mal Qué mal Y ahora lo digo Con mucho orgullo Y después de la pandemia Aparte de que ahora Estoy en redes y todo Pero después de la pandemia Que descubrí Que somos millones Y que ya nos conectamos Por internet Y que estoy conectada Con gente de todo el mundo Que comparte La misma pasión que yo De verdad que Únanse Su vida va a ser tan rica O sea Me levanto Y mira Les voy a poner un ejemplo De lo más tonto Una vez que fui A llevar a mi hijo A la clase de básquet Entonces estaba yo Esperando a que saliera Y luego se bajan Todas las señoras Estás platicando ahí De que si la misa Y yo estaba en el coche Escondida Porque estaba picadísima Con un libro Obviamente también Me bajo y convivo Tampoco es que sea La antisocial No te tienes que justificar Yo no me bajaría jamás Porque también Luego disfrutaba El libro Yo tampoco Invento un libro Se me quedó guardado Pero luego también Pues te tienes que enterar De cuándo es el festival Entonces estaba yo Y me acuerdo que bajé Y las oía Y decía Yo vengo a estar En Roma O sea Imagínate más Qué rica es mi vida No vengo a estar En pleno Pelea ¿No? Con los romanos Y que si Y que si Cleopatra Bueno obviamente Ya sé que está en Egipto Pero estaba en una historia Así me acuerdo que llegué Y dije Wow Qué rica es mi vida Y leo varios libros Al mismo tiempo Entonces luego Hay veces que en la noche Digo Ay no estoy Me aburrido Entonces leo otro Y le voy combinando Y luego hay veces que leo Thrillers en la noche Y no puedo dormir Pero así es mi vida O sea está llena de historias Y creo que eso me ha hecho Ser más empática Sobre todo No sé si más inteligente O más culta Porque la gente me dice Si a qué culta has de ser No lo sé No lo creo Pero más empática Porque me encanta La novela histórica Entonces Cada libro que termino En los clubes de lectura Eso les digo ¿Qué les dejó? Y siempre Siempre la respuesta Es dar gracias Hasta por el gobierno Por la época En la que nací Por la Todo Y eso es un ejercicio De humildad Es que te ponen Otras realidades ¿Quieres dar gracias Por el gobierno? Te vamos a dar Otra oportunidad Oye es que te lees Libros de historia Ya claro O sea obviamente Me fui al extremo O sea Calígula O sea sí O Hitler Pero en la realidad O sea te vas a ver Y dices Bueno saber Que estoy en una pandemia Pero sé que Dónde están mis hijos Pero a ver Tengo una pregunta Antes de que lleguemos Estéricos y de malas Y haciendo Siempre Están en su cuarto 100% Antes de que lleguemos A la parte de los libros favoritos Y eso Es que me gustó Yo empecé a leer Y a tragarme libros Uno tras otro A los ocho años Porque yo era Soy Pero era más Una niña muy introvertida Que no tenía 8000 amigos Y mis papás Me arrastraban a Valle Todos los fines de semana Cuando Valle no existía En el mapa del jet set O sea nadie iba a Valle Todavía había agua Había un lago Y no era opcional Había un lago Y así Y había mis abuelos Mis papás Y mi hermana Que era más chica Y ya O sea no tenía 80 primos No había alberca No había motos No había este velero Nada Entonces empecé a leer Y leer Porque había un librero Que mi abuela tenía de libros Para chicos menores Mayores Y de todas las ciudades Y me empecé a tragar Uno tras otro ¿No? ¿Por qué empezaste a leer tú? ¿Tú lees desde muy chiquita? Desde toda la vida He leído Toda la vida He leído Toda la Mi papá Yo creo que ha leído Decenas de miles de libros En casa de mis papás Siempre se leyó O sea siempre se leyó Y no había O sea La decoración de la sala Es un librero Lleno de libros Esa es la decoración Que está expuesta Que expuesta Nunca Y te voy a decir algo De mi papá Mi papá No solo lee Sino Muchas veces Usa en la conversación Cosas que leyó Lee muchísimos libros De historia Entonces es la persona Más culta que conozco Y te platica De lo que lee Y qué leo en este libro Y qué leo Entonces dices Guau Yo quiero ser así Yo quiero poder tener Ese acervo Cultural Y poder Hacerlo Siempre he leído Es más Te voy a contar Mis papás siempre Me dijeron que leyera Pero hubo una vez Un libro Que me dijeron Que no podía leer Ángeles Mastretta Ha de haber sido En 1980 Escribió Arráncame la vida Y por alguna razón Mi mamá Me dijo Este libro No lo puedes leer Y de haber tenido 9 o 10 años Y lo escondía En su buro Que tenía llave Que mi mamá Sí sabía perfectamente bien Dónde estaba la llave Y ese deleite O sea No te puedo explicar El tema de deleite Que me nació Después de leer Ese libro secreto Que no entiendo Por qué chingados No me dejaban leerlo Porque tampoco Es que tengan nada Pero Hay un deleite En la lectura Muy seductor O sea Es muy 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 seductor Leer lo que leas O sea El ejemplo Sin duda A mí también El ejemplo El ejemplo es básico Yo Mientras Mi mamá Leía la biografía De María Calas Mi papá Leía Jorge Barguengo O sea Eran Son dos personas Completamente distintas Pero como Como resultado Yo lo que Lo que No Los dos Los dos leían Mi papá Mucho más que mamá ¿No? Pero Pero era una cosa De O sea Como que Existía la idea Si lees Vas a entender La vida Vas a entender Mejor el mundo Este Y Las primeras lecturas Como son Como Te acuerdas Para siempre ¿No? O sea Como te marcan Como te Este Que dices De niña Este Oliver Así Desde ahí Dije ¿Qué es esto? ¡Qué buena historia! O sea No podía creer Yo las aventuras Del niño ¿No? Y entonces Te enganchas en eso Y entendiste De qué se trata Y es que además En nuestra época No había que la O sea No había tanto distractor Luego me dieron Mujercitas Y ese sí Me dio una roda inmensa Mujercitas Pero todo Julio Verne Me lo chuté Uno tras otro Oye Pero O sea También eso Qué privilegio Esa época En donde No había otra cosa Que hacer Entonces Tus abuelos Estaban leyendo Tus papás Estaban leyendo Estabas peleada Con tu hermana Pues tenías que leer Porque era La manera de Cuando ya jugaste Ya es de noche Ya nadie quiere jugar contigo Ya había canal 2 Canal 5 Y canal 8 Y te voy a decir algo Yo creo que antes La tinta de los libros Era más chafa O algo por el estilo Pero abrías el libro Y el olor al libro nuevo Eso me sigue pasando Yo sigo abriendo el libro Y lo leo Había algo En latín O sea Hoy me huele A lo mejor huele menos También puede ser Que ya no veo Ya no oigo Y tampoco ya huele Lo primero que hago Cuando abro un libro Es leerlo Había algo En el olor De esa tinta Incluso si comprabas Los libros de Porrua Que era el papel más Lo sepan cuántos Lo sepan cuántos Etcétera El olor A tinta A tinta nueva Y libro Y luego te pasaba Algo que creo que ya no pasa Pero pasa en nuestra época Que habían libros Que venían mal Que les faltaba una hoja O que Se había pegado una hoja Digo porque no había La calidad Que venían así Que tenías que despegar Las hojas Y eso era Una tragedia monumental Porque no se te ocurriera Hacerle un poquito más fuerte De lo que era Porque se partía tu hoja Oye lo que dices Ahorita de tu mamá Que de Ángeles Mastreta Muchas veces Bueno obviamente me describen Oye como le hago Para que mi hijo lea O como le hago Para que mi adolescente lea Adolescente es muy fácil Este libro no le voy a leer No es para ti Ah si Claro Oigan estos libros No los lean Porque si le dices Este libro es Uy es hermoso Tiene un mensaje No lo van a abrir Claro Este no es para tu lado Sobre todo si está En la adolescencia Donde justamente Quiere Que o su mamá Que o su mamá Pero también tengo La teoría de que El chiste es Que encuentren Que les gusta leer Sin duda O sea porque Habiendo tanta opción O sea cada quien ve Que es su Tu droga ¿No? ¿Cuál te gusta? No hay manera De que no le guste O sea porque el mío de chico No quería y decía Que no y que no y que no Y un día descubrió Estos del Greg no sé qué Y hay muchísimos similares Y como que así Se los empezó a echar Uno tras otro Y dije ah ok De aquí somos Entonces ya sabes A dónde dirigirte Y también hay épocas ¿No? Hay épocas en donde lees muchísimo Hay épocas donde Se te cae el libro En la cabeza En la página 1 Este y los hijos Este y los hijos igual Hay épocas que no leen nada Y hay libros que no te enganchan Y hay libros que Y también hay un mame absoluto Sobre uno tiene que leer Empezar por la literatura griega O sea también luego hay un mame Es que también O sea relajan Todo lo que leas Está bien leído Todos los libros Son bien leídos Y todo O sea No tienes que empezar Con La Santa Biblia Y el Quijote Y si no No se ve bien leído No porque si hay muchos Muy malos Pero los que te dejan en la escuela Parece que ahuyentan a la gente Hay uno muy bueno Sí pero Yo tuve que leer El Quijote El Señor de las Moscas Yo tuve que leer El Quijote En tercero y secundario No me dejaron ese El Quijote En tercero y secundario Ah no Pues que si no Es que además No tienes ni la perspectiva Para entenderlo Es porque no había más libros En esa de su carrera Acababa de morir Cervantes Que no había otros libros Libro póstumo Por eso la tinta fresca Era pergaminos Era pergaminos No pero incluso Por eso te olía fresca la tinta Sí exactamente Incluso ahorita Hay esta onda De Te voy a decir que creo Que traes tú a la mesa Muy diferente Ya me acaba de caer a la cabeza Que trae Maura Muy diferente a la mesa Esta Sacrosantidad De la literatura En donde tienes que leer Y casi casi Levantan el dedito Para decirte La verdad es de huevo Esta parte de La literatura Como un gozo Y como un Disfrute Creo que es el La parte que tenemos que tener Y te voy a decir algo Yo aprendí a escribir Y como escribo yo hoy Porque era adicta A Corintellado En el Vanidades O sea Yo escribo como Corintellado Corintellado escribía mal Claro que escribía pésimo Cero escribes como Corintellado Hay una parte Sin ofender a Corintellado Hay una parte cacofónica De Corintellado De cómo repetía Etcétera Etcétera Amaba Mi abuelita Recibía el Vanidades Leía Corintellado Como Y la verdad es que Sí creo que hacía Por toda mi vida Claro Seguro A ver Es que yo creo que El chiste es leer Lo que sea El chiste es leer Y ejercitar la cabeza Y conectar Y escuchar otras opiniones Y evadirte a otros universos A mí la gente que solo lee Cosas de aprender Porque yo divido los libros El mundo se divide entre Los libros de aprender Y los libros De huir ¿No? O sea Que son las novelas O sea Donde De escape Hay gente que solo lee Libros de aprender Una de esas personas Le di un libro de escape Una de mis novelas favoritas Le dije Por favor llévate esto A tus vacaciones Ya me escribió 40 veces De wey No manches Nunca había leído un libro así No lo puedo soltar Qué delicia Sí wey Es que está todo el tiempo Consumiendo información Está cabrón Y está bien Y está muy bien Sí es completamente Otra experiencia Pero es otra experiencia Es otra experiencia O sea Meterte a una novela Y a un personaje Y a una historia Y perderte ahí Y decir ya Me vale más lo que esté pasando Con permiso Necesito ir a leer No es para nada lo mismo Que leer un libro Que es muy útil Aprender libros O sea Leer libros de aprender Sí Pero no es igual No te puedes dejar Yo también leo Yo también leo Como varios libros Al mismo tiempo Pero no es frecuente O sea No me he encontrado personas Que también lo hagan O sí Ustedes Yo no puedo leer varios libros Al mismo tiempo A mí Yo tengo Depende de mi estado Sí Yo tengo siempre uno de aprender Y uno de huir Al mismo tiempo En la noche Es el de huir Sin duda Porque el de aprender Te implica Esfuerzo Mucho más concentración Concentración Tienes que subrayar Tienes que O sea Hasta te paras y dices A ver Entonces si dices Ah sí Esto No sé qué O no esto O sea Hablas contigo Yo lo he querido Ahorita que dices Perdón Lo de aprender Y no aprender Yo creo que con todos Aprendes Hasta con los de ficción Pero unos vienen en bullets Y otros no Es correcto Pero lo que quiero decir Es que cuando te metes A una historia Es como ver una película En tu cabeza No estar procesando La información Miten los zapatos Sí Sin duda Y me encantan Los que están escritos En primera persona Porque yo me juro Esa persona ¿No? Y acabo Y estoy O sea Cuando estoy en la regadera Soy de ¿Hay algún libro Que leas constante? O sea Que repitas la lectura Sí Sí he hecho relecturas Y de algunos Me sorprendo Porque digo Ay qué bueno Pero O sea Se va a oír Pero Sí soy diferente Entonces hay veces Que me acuerdo De chica Leí uno que me encantó Que se llamaba Se llama todavía Vírgenes del paraíso No sé si lo leyeron Era de estas novelas De Barbara Wood Que todo el mundo leyó Y hace poco En un club de lectura Me dijeron No, es que no lo hemos leído Vamos a leer Ay sí es buenísimo Y lo leíste Y dijiste Dios mío ¿Por qué lo releí? Me hubiera quedado Con mi primera impresión No sabes No sabes O sea Es un volado Sí Y hay otros que he releído Y digo Confirma Y me encanta Porque como subrayo Veo ¿Por qué no subrayé esto? ¿O por qué subrayé esto? Porque eres otra persona Es que yo tengo la teoría De que los libros Te encuentran a ti Cuando necesitas leerlos Y esos libros A los que recurres Varias veces Te enseñan una cosa cada vez O sea Diferente Y lo ves de otra perspectiva Desde tu experiencia De ese momento Desde tus años A mí eso El principito Es uno de los que regresó Recurrentemente Y cada vez le encuentras Un lado diferente Adina hizo una muy bonita Analogía del principito Y la vida En mi club de lectura Muy precioso O sea Hay unos que Te cambian la vida En un momento Y hay otros Que te hacen Verla diferente Y hay otros Que te hacen Olvidarte De la vida Y otros que te hacen Mejorar tu vida O sea Lo que no puedo entender Es que la gente No lea Absolutamente Pero yo lo que Como decía Dina Es que tiene mucho que ver Como con que lo relacionas O sea Esta cosa de Tienes que leer El Quijote A los Que ni le entendía Seguramente Yo la verdad No he leído El Quijote Y si lo leyeras Ahorita Tendrías una perspectiva Y un bagaje Que te permitiría Masticar Pero en el momento En que lees Shakespeare Y lo entiendes Pero ya No a los Este 12 años 8 años Que no puede ser Tu segundo libro O sea También hay edades Para entrarle A cierto tipo de Y con que lo relacionas Es Es Fundamental O sea Pero tienes que agarrar Lo que te gusta Y para comprender Las analogías Y las cosas A ver Ahora si Hablemos de libros Oye Te iba a decir Ahorita De lo que estabas diciendo Que en La pandemia Me escribieron De una prepa Y me dijeron Oye Era una prepa De puras niñas Este Ya se acabaron Lo del temario Nos puedes mandar Una lista de libros Y yo Pues que edad tienen No pues son de prepa Puros de amor Pero así Unos ¿No? En diferentes Otros históricos Y todo Pero todos con amor Me dieron A los tres meses Ya se acabaron la lista Se los intercambió Ya se la acabaron Dije Es que eso es ¿Qué es lo que te digo? Hay que encontrar Que te gusta leer Sí Ahorita te da un amor Y dices Ay por favor Sí En ficción No, no es En ficción El amor Inexistencia Ficción Váyense para allá Novela negra Te quiero hacer una pregunta Tú como Experta O mujer muy lady Etcétera Etcétera Hoy por hoy Que empieza a ver Digo Que hubo en México Con Aura Hace unos años Y en Estados Unidos Es como que El tema en boga En donde empiezan a prohibir En las escuelas Muchísimos libros Porque O tienen contenido Subido de tono En tema sexual O hablan de temas Y aquí voy a poner Veinticinco comillas Moralmente ¿Cómo contrarrestas Esta tendencia Que hay De muchas escuelas O de muchos adultos De empezar A prohibir libros Que no acomodan A la narrativa Que la escuela O los padres Quieren Quieren Enseñarle a los niños Yo creo que Las grandes tragedias De la historia Han empezado Prohibiendo los libros No Diciéndonos Que tenemos que pensar Está terrible No estoy de acuerdo Terrible O sea Cada quien puede escoger Lo que quiere leer ¿No? Y es este tema De Borrar diferentes Opiniones O visiones Damas en pos De alguna moralidad Y con qué Este Con qué autoridad Puedes decir Esto no es para ti Esto sí No yo creo que es una verdadera Creo que es más trágico Prohibir libros Que leer libros Que no sean Literariamente Claro Yo también leía Corintelado Que me decía Al doctor Ya le toca pasar Y yo Voy a llevar Ya va a venir por ella El mayor No Siempre lo he dicho La verdad es que no es ningún secreto No estudié literatura Me enamoré de la lectura Y no lo soltaba Me eché todo Daniel Steele Jackie Collins Nada como Daniel Steele Y Jackie Collins Sidney Sheldon Sidney Sheldon Pero no has dicho Tu libro favorito De hoy Pues es que te digo Que depende Les traje una lista De hoy A ver Sácala Casi no venía a preparar Vamos a ver Vamos a debatirla Que escribe bajo un seudónimo Que escribe novelas históricas O sea agarra Da escrito de todas las reinas Y los libros son morados La reina Madame Serpiente Y todos estos No los he leído Pero mira De hecho hay varias O sea Elena Ferrante Que ha escrito varias No, nadie sabe quién es Y bueno Carmen Mola ahora Que resultó Que eran tres hombres Este Pero bueno Voy a empezar Ok Traje O sea trae su lista A los traes Y los libros Ya sé cómo se llama Jean Pleidy Jean Pleidy Este ya vino Guillermo Arriaga Hablar de ese libro Sí Ah Guillermo Es pobre Ya me alucinan Porque están todos Mis clubes de lectura Ok Voy a poner nada más O ejemplos Porque obviamente Nos puedes echar Veinte programas Hablando de libros Pero A ver Recomendaciones para Chavos Para que se enganchen En la lectura Persona normal De Benito Taibo Benito Rectifico Sí Benito Ok Ok Es una belleza De libro Pero O sea Es la historia De un chavo Que se llama Sebastián Y mueren sus papás Se los va a hacer Súper Este leve Porque son varios Mueren sus papás Entonces Este En un accidente Lo mandan a vivir Con el tío Que era el tío loco Que nadie quería Y llega con el tío Y el tío pues Es muy diferente A lo convencional Y al tío le encanta leer Y entonces le enseña Lo que es la vida A través de los libros Trae ochenta mil recomendaciones Trae una visión de la vida Benito aparte es maravilloso Tengo un club de lectura Con él en Estados Unidos La semana que viene Me voy con él Y en los clubs de lectura Que he tenido una vez Una señora llorándole Si es que yo no eduqué Así a mis hijos Yo los eduqué A que es así Y le dije A ver pues Empieza hoy Te da una visión Muy diferente De lo que es los libros Y si está Para jóvenes Ok Hermoso Hermoso Tierra de Loe Moreno Este escritor Es un escritor español Siempre toca temas Muy Muy actuales Como verán atrás No trae De qué trata Ni nada Porque justo al final Del libro Él te pide Que no hables Del tema De qué se trata El libro Y entonces me encanta Porque todos los lectores Que lo hemos leído Hemos respetado eso Y creo que sí Son de esos libros Que tienes que entrar Sin saber de qué va Solo dice El problema de buscar la verdad Es encontrarla Y no saber qué hacer con ella Ah sí Sí cierto Y sabes que son capítulos cortos Este Habla de temas muy actuales De estos programas De De los realities Y esto Entonces Es un libro que se lee Muy fácil Muy rápido Pero que te deja pensando Son de esos libros Que se quedan en ti Y eso me encanta Ok Sigo Este ¿Qué puse? De estos muy profundos O sea que me encantan Que son de los que Dices ¿Qué es esto? Es El verano que mi madre Tuvo los ojos verdes Es el que se los iba a traer Lo acabo de leer Es un librazo Es un librazo ¿Qué tal? Terrorífico Empieza hablando mal de su mamá Pero mal Mal que te incomoda Que dices O sea Estamos acostumbrados A que no se habla mal de la mamá Aunque hay varias Que sí debería Tiene capítulos de una frase Que son de esas que te regresas Y lees Y relees Es hermoso Y me encanta porque cambia Completamente el libro Conforme vas leyendo Es un libro corto Maravilloso Buenísimo libro Sí Otro de esos libros Esto no se dice De Alejandro Palomas Él es un escritor español El libro no ha llegado a México Sin embargo lo pueden encontrar En formatos digitales O en audiolibro El audiolibro está narrado por él Es una historia fuertísima Pero Él tiene una sensibilidad Es su historia Una historia de Fue abusado De niño Y te lo platica Porque lamentablemente Hay muchos de esos Pero La manera en lo que Lo narra Obviamente te describe todo Pero cómo Gracias al amor de su madre Y sus hermanas Y todo Cómo va saliendo Es un libro entrañable Y narrado por él Uf ¿Qué les puedo decir? Ok Libros que todo mexicano Debería leer Porque creo que tengo que leer De México Este nunca se habla de él Y creo que es muy importante No me cerrarán los labios Es el primer libro De Abía Castillo Ella escribe guiones De películas Este es su primer novela Y habla de Hermila Galindo Que es una mexicana Que decidió no casarse Y entregarse A defender los derechos De las mujeres En México Wow Y nadie sabe de ella Es una maravilla Ok Sigo con De México A la sombra del ángel Este Antoinette Rivas Mercado Vivió 30 años 10 antes de la revolución 10 revolución 10 post Es la única Así empieza el libro No lo estoy espoileando La única persona Que se ha suicidado En Notre Dame Se suicida a los 32 años Y te da todo un panorama De lo que es México En esa época En la revolución Ya se puede visitar su casa Ya se puede visitar su casa Y hay muchas cosas Y la otra Isabel Nos da flojera leer De los aztecas Y de toda esta época Este libro Se lo van a chutar De un jalón La escritora me encanta Porque es española Pero vivió en México Muchos años Entonces te da una visión Como más pareja De la conquista Libras a Saso Yo creo que es el que Más ha gustado De mis clubes de lectura Ok Este Libros que no puedes soltar Sí, bueno Bueno No lo puedes soltar No lo puedes soltar Es más A Guillermo Arreaga Tampoco lo podría soltar Yo, pero Eso ya es Oye, y por cierto Que el día de Penguin Le dijimos ¿Cuándo vienes? Y dijo Va a volver a venir Porque trae un libro Va a venir Ah, con extraños Ok Este Catedrales No, bueno Claudia Piñero Lo que lee Lo que escriba Claudia Piñero Una suerte pequeña Una suerte pequeña Esa es mi favor Elena Sí Pero este es mi favor Híjoles No lo puedes soltar ¿Qué onda con esta mujer Y sus historias? Ya hemos hablado de ella ¿A qué? Sí Mi hija adolescente Le dije Tienes que leer esto Sí Porque aparte me gusta Porque te da el punto de vista De cada una de las personas Sobre el mismo Sí Es Claudia Piñero Ok, eso para los adolescentes Y El cuarto mono es un thriller Que no van a dormir No saben qué maravilla Me encantan los thrillers Pero este es Porque Bueno, es un asesino en serie Son tres libros Pero creo que este es el que más vale la pena Y te explica Tiene un diario El asesino De su infancia Entonces ves ¿Por qué se hizo así? El diario es Brutal Eso es como los Lo de los presos De El Salvar el Fuego Es así Yo ya quería pasar al diario Porque dije No es posible La infancia que tuvo este Pues claro Yo también mataría a todo el mundo Wow, muy bien Y ya bueno Obviamente tuve que hacer limpia Porque tengo mi ¿Sabes qué me siento con estos libros? ¿Qué? Como Demi Moore Cuando en Indicent Proposal Se empieza a revolcar en el dinero Me dan ganas de tirar los libros Y empezarme a revolcar en los libros Leyendo uno tras otro Ahora háblanos de estos Ok Con Valentina Traba Es una amiga que hace lo mismo que yo La conocí gracias a redes sociales Y empezamos un día Nos hablábamos mucho Antes solían más Nos hablábamos Y este Sí, claro Te trajo uno Para ti Este Y nos hablábamos Y oye ¿Y qué estás leyendo? No, pues este me encantó Este está horrible Este no sé qué Entonces un día le dije Oye, ¿y por qué? En mis insomnios de esos productivos Le dije ¿Por qué no hacemos esto mismo en Instagram? Ah, órale Pues vamos a ver ¿Cómo le ponemos? Pues terapia oral Y así ¿Salió? Y Acabamos de cumplir tres años Con terapia literaria Es en Instagram Cada quince días Y hablamos Así sin preparar Hablamos de lo que estamos leyendo Este Lo que nos gustó Lo que no nos gustó Y después de eso Se acercó Pingüe Random House A nosotros Nos dijo Oigan, ¿quieren escribir un libro De terapia literaria? Pues sí Obviamente sí Pero ¿de qué se va a tratar? Y ya nos Ellos nos ayudaron A estructurarlo Ese es para Los dos son para jóvenes Pero ese es para gente Que no Le gusta leer Lo cual fue un gran Un gran reto Porque cómo escribes un libro Para la gente Que no le gustan los libros Entonces Ya una tinta Dos tintas Entonces este Intenté no meterme En el diseño Pero no pude Yo hay dos cosas Que más regalo En la vida Plantas y libros Muy bueno A ver A ver, enséñame el otro Saludos a todos los de Pingüe Es que un libro O sea, un libro es un gran regalo Y además lo das con la etiqueta De la librería Y si no le gusta a la persona Lo puede ir a cambiar Y leer otro Y si es alguien que conoces Que sabes más o menos Sus gustos Es más fácil Porque a mí si me recomiendas Un libro para mi suegro A ver, ¿qué le gusta a tu suegro? O sea, es difícil Pero qué tal Delicioso además Es cuando te enamoras de un libro Que quieres que todas tus personas Lean ese libro Y agarras Y compras 10 Y lo vas Ajá, y lo vas mandando A todo el mundo Y también Se necesita que leas esto Te voy a decir Qué problema hay ahí Que si te mega enamoras De un libro Y luego se lo regalas A esa persona Y esa persona te dice No, pues tienes que dejar De ser amigo Obviamente No, pero hay unas Que no tienen piedra Pierden, ¿no? O sea, que son una garantía máxima Por eso hice mis clubes de lectura No tenía con quién hablar Mi impresión La ya tengo De cuando empiezan No, a mí no me gustó Porque defiendo Bueno, a capa y espada Que luego digo Bueno, pues también Bueno, es parte de Es parte de ¿No? Sí Oye Pero está padre Porque cuando alguien te dice No me gusta por esto Y te lo fundamenta Pues lo que deseamos Siempre Se vale Porque te pueden hacer También ver cosas Que tú Y por acá Y luego hay libros Que no me gustaron Y cuando acabo el club Digo Bueno Y hay unos que no me gustan Pero reconozco Que son buenísimos libros Ah, no Sí O sea, hay muchísimos libros Que son durísimos Que dices Güey, qué horrores Esta historia No, o sea ¿Por qué chingados leí eso? Pero no manches Qué manera de contarla Sí Y luego este es un journal Que, bueno No sé ustedes Pero yo Se me olvida Y ya luego Recomiendo los últimos Que leí Y luego me dicen Oye, ya leíste este Y lo leí hace cinco años Porque ya no lo tengo en el radar ¿Te acuerdas de que se tratan Todos los libros que leíste? Porque yo no Ay, ya sí No Y leo mucho menos que tú Qué bueno que me dices eso Porque yo pensé No, no, o sea de Güey, creo que Ya lo leí Creo que no Creo que no sé ¿Sabes qué? Me pasa como leo tres o cuatro Al mismo tiempo Que luego empiezo y digo ¿Qué se trataba? Y voy a la mitad del libro Y lees dos o tres párrafos Y te regresa a la historia Pero luego pasado el tiempo No cuando lo estás Solamente me ha pasado una vez Que ya llevaba más de la mitad del libro Y la protagonista entró a una recámara Describió la recámara Y dije Yo he estado aquí Ya leí este libro A mí eso ya me ha pasado Y también me ha pasado Que ya sé que leí ese libro Y no tengo idea De qué se trataba Qué cañón, ¿verdad? Sí Igual con las películas Y otros que se me quedan para siempre A mí uno de mis libros favoritos De la historia Para siempre Jamás va a ser El Conde de Montecristo La mejor telenovela Lo he leído a los 15 años Una telenovela máxima Pues en una vacación Ajá Lo tengo clarísimo En mi cabeza De qué se trata Y hay otros que leí hace Dos meses Y digo ¿Y esta chingada De qué se trata? Ah, sí Ah, sí Buenísimo Me dan tanta paz Porque yo pensé Que era un tema Médico ¿Qué es lo que me pasa? No, no Es aging Pero también creo que tiene que ver Con el impacto Que tiene el libro Sí, sin duda En vida Hay libros que te acuerdas De párrafos complejos Si los puedes citar Sí, hay libros que se quedan en ti Y hay libros que... Oye, Maura Pocas cosas Tienen más ondita Que la lectura Y la escritura Y no te tienes que limitar A un autor Nada más nos tienes que decir ¿Quién tiene ondita? Ah, pues no pensé en autor Según yo no tenía que ser ¿Puede ser lo que quieras? Sí, sí, sí Puede ser de quien tú quieras Porque tuve lista Ah, no Ay, tuve que tachar Tuve que descartar Dinos varios Dinos varios Aquí rebotamos O sea, Guillermo Herrera Si fuera un autor El que hubiera que decir Yo diría Guillermo Herrera Ya que está aquí su libro Pero no vamos a decir Este, pero bueno Pensé más bien Porque luego le decía A mi hija A ver, ayúdame Me decía unos que le digo No manches Puede ser mi hijo No, no, no A ver, uno que a mí me ¿No? Que me parezca que tenga ondita Entonces sí saqué lista Me acordé cuando era chica Que me encantaba John Taylor El bajista de Duran Duran Mis posters tenían Dos caras de John Taylor Y los de mi amiga Dos de Simon Levor O sea, le cortaban las cinco Este, hoy Porque en esa época No me gustaba Kevin Bacon Qué bien hemos envejecido Qué várbaro ¿Verdad? Pero yo creo que El que se llevó la La terna es Vigo Mortensen Ay, sí Eso es la ondita Vigo Mortensen Define la ondita Porque Kevin Bacon Está guapetona Y lo oyes hablar Porque pongo videos Para verlo hablar En varios idiomas Y digo ¿Habla ocho idiomas? Sí Eso no es nada Y habla español perfecto Hizo una película Que se llama Eastern Promises En donde se quita la camisa Y es un asesino de la mafia Y te vale que lo hable ¿Te vale? No me acuerdo Que se trata la película Es algo así, ¿no? Sí, te me acuerdo Que es O sea, es un asesino De la mafia rusa O rumana Pero se quita la camisa Es todo lo que necesitas Saber Hello Sí, qué buena persona Con la dictadura Es por venir ¿En dónde te seguimos, mana? En Maura Te recomiendo un libro Estoy en Instagram Facebook Twitter De todos lados Pero Instagram Es donde más sur Pónganse a leer Les va a cambiar la vida Leer cambia la vida Y abre otros panoramas Y otros universos Y el club de lectura Siempre es una buena idea Porque entonces Es un poco como Ahí está la tarea Y entonces Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Y son divertidos ¿En tus clubs ¿Es pura ficción? ¿Pura novela? Leíamos pura ficción Pero ahora estoy Metiéndole cosas Yo al revés A mí como me cuestan los otros Mi club de lectura Son libros de aprender Pero creo que hay que leer Sí, no Porque yo aparte leo lo otro Pero Como dijiste De todo se aprende Sí Y se hacen grandes amigos En los clubes de lectura Porque luego sacan unas cosas Temas que dicen Mi vida había hablado esto Y se hacen unos ¿No? De confianza Una comunidad padre Sí Muy recomendado Bueno Vámonos a leer Adiós Adiós